Qué mensaje importante que le estamos dando las mujeres y las diversidades a la clase política. La usina de pensamiento crítico está en los feminismos. Hay una realidad de una política que niega la violencia de género. Tanto el ambientalismo como el feminismo vinieron como a romper con paradigmas que ya estaban preimpuestos, si se quiere. Yo siento que tenemos que construir feminismos más desde nuestro territorio. Volver a traer la política como herramienta de transformación desde los feminismos.